Mi proceso para elegir música es sumamente complicado Mentira, no Buenos días, vamos a empezar el tiro porque hay varias preguntas rezagadas Y ganan otras preguntas más para el Oye, preguntar a un árbol Catherine Silva hace varias preguntas sobre Nueva York ¿Por cuántos días mínimo recomiendas estar en Nueva York Para conocer todo lo típico? Creo que la medida exacta debería ser entre 8 y 14 días Creo que ahí cubriste todas las bases desde Times Square hasta Central Park ¿Compraste alguna entrada al museo previamente por internet en Chile? ¿O lo compraste todo allá? No lo compré allá, pero averigué acá Es increíble, toda la información que pudiste haber por internet Claro, no es que Una pregunta que también me hizo Seba Marín, Fernanda López y junto con Catherine Silva Es, ¿dónde me quedé? ¿Y cuánto me costó? Mira, me quedé en Harlem en la estación 125 El precio no nos salió tan barato porque lo hice muy cerca del viaje Pero en promedio está a 50 lucas la noche ¿Qué cosas te faltaron por visitar y que valían la pena? Me faltó visitar el Parque Roosevelt Me faltó caminar por el Upper West Side El Village Me faltó ir a Tom Restaurant Como que sobró tiendas Esto me sobraron tiendas, pero me faltó más horas Agubela pregunta ¿Cuál es la mejor librería para comprar útiles? Mira Agubela, tengo un problema con decir que es la mejor Quiere decir que visité todas las librerías y ahí puedo tomar una decisión Honestamente no fui a ninguna librería Pero la librería japonesa fue creo que una de las mejores Junto con Mugi ¿Cuál es el mejor lugar para comer papas fritas? Buena pregunta Creo que el Shake Jack tiene las mejores papas fritas Lejos Pompons Party nos pregunta si nos tocó ver alguna rata en el metro Vimos rata en el Subway de Nueva York Que era el tremendo splinter que pasó O alguna de las ardillas mutantes No, no vimos ninguna ardilla aquí antes Creo que se llaman mapaches Seba Marín pregunta ¿Lo mejor y lo peor de Nueva York? Lo peor de Nueva York, en realidad hay muchos homeless Como que los homeless que vimos allá el 50% es porque tiene problemas mentales Algo que se alienan de la sociedad Y otro es que simplemente tuvieron que escapar de algo Y no lo pueden lograr porque la ciudad es muy cara Creo que ese nivel de vida que es vacanza y juego La zorra si no, puta, está ahí desemparado Es brígido Y lo mejor en realidad, a pesar de eso, es la gente Y es súper atenta No atenta de cortesía, sino que atenta a su mundo Sabe lo que está pasando detrás, a sus lados y al frente Entonces, la gente es espectacular Magus pregunta ¿Cómo lo hago para buscar inspiración para tener un tema diferente en cada blog? En realidad, Magus, eso me preocupa bastante en todos los capítulos Y no sé dónde crezca, termino sacando idea En verdad todavía no descubro de dónde saco toda la idea María José Morales pregunta ¿Leo cómics? Sí, María José, leo cómics, pero no regularmente Mi amigo Metalón y Rot son los que me guían por el camino de los cómics Y hoy día estoy leyendo Un Mundo Fantasmal o What's World Está súper bueno Y si prefiero el invierno o el verano Este clima me desfavorece mucho Me encanta el invierno El NicoBlog pregunta ¿Cómo elijo la música de cada capítulo? Si lo elijo antes o después de ordenar el clip Elegí el género, el hip hop beat Porque puta, me gusta como suena Tiene marcados bombos y cajas fuertes donde yo puedo hacer los cortes Camila C me pregunta ¿Cómo lo hago yo para diferenciar de lo importante, de lo urgente? Ese es el santo grial Ojalá pudiéramos encontrar Ojalá tuviera una respuesta de eso Creo que esto para un blog entero Cata Padilla hace una muy buena pregunta Que tiene que ver con las elecciones presidenciales Y me pregunta ¿Por quién voy a votar? Creo que esa pregunta la vamos a dejar para otro episodio Saludos para Felicia Morales que está de Educaciones A Isidora Morales, a Lucas Tapia, a Andrés Ibacache, a Natalya Yáñez Y a Tol que dejan sus comentarios y preguntas Como las preguntas estuvieron cargadas en Nueva York Creo que es súper adecuado mostrarles lo siguiente La típica guía de una ciudad Y siempre me traigo la típica guía de una ciudad que visito Esta no la compré, pero son recuerdos También regirales Otra de repuesto Gracias también Compré tapitas para la cámara Porque tenía como un montón Y las perdí Esta está nueva Es de la que estoy usando Esta la encontré en una farmacia Tierra Esta de ahí lo vi en el aeropuerto Y me caía Me dijeron que es un buen libro Este lo escuché Pero tenía que traerme la hardcover Este libro me está cambiando la vida Da poco Lo caché solamente por esto Era Por eso Esta me la dieron en la tienda de lapiceras Donde no me compré ninguna lapicera Me compré este estuche En donde sí me compré una pluma Me compré esta revista porque siempre lo hace blog Me compré este libro porque estoy suscrito a su New Letter Y me compré su nuevo libro también Porque estoy suscrito a su New Letter Me compré el Altoid porque ¿Qué caja va a pagar? Me compré una cámara para el streaming de los jueves Los veo súper bonitos Me compré otro GorillaPod porque el otro se averió Y ya tengo dos Me compré un poco de cera para impermeabilizar los pantalones que compré de... Para el radio Y este es el mejor libro que he podido comprar Lo demás que me compré fue ropas Y eso es todo lo que compré en Nueva York No pude editar hoy día Cambiaron los planes y no pude editar hoy día ¡Qué p***!